Muchas veces esperamos que Dios haga, pero Dios está esperando por nosotros. O sea, Señor, estoy esperando que Tú hagas algo para entonces yo moverme hacia donde Tú me has llamado, pero Dios está diciéndote, yo estoy esperando que Tú dejes el paso. Sí. O sea, da el paso y yo voy a poner el escalón. Sí. Pero no queremos dar el paso, queremos que Dios lo haga para ver si entonces nosotros lo hacemos. Lo activó. Lo activamos. Entonces la palabra hay que activarla. Si Dios te dio un llamado, si Dios te dio una palabra, tienes que caminar sobre esa palabra. No puedes esperar que Dios lo haga porque ya Dios dio la palabra. Sí. Y eso es suficiente. Una palabra de Dios es suficiente. Mira, si tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios te va a llevar lejos. O sea, de la mano de Dios, yo estoy segura que cualquiera, o sea, si Dios te dio una palabra, puedes tener la seguridad que, como dice una de mis canciones, su palabra se cumplirá. O sea, Dios no va a hacer que ninguna de sus palabras caiga en tierra. Si Él te dijo, te voy a llevar a un lugar, vas de mi mano, solamente obedece. O sea, haz caso, Dios va a hacer el resto. Muchas veces queremos hacerlo todo y Dios dice, yo lo voy a hacer, solamente sé obediente. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo he sido obediente y he visto como Dios me ha respaldado. De verdad que sí. Y eso es lo importante, el reconocer que el que lleva este, ¿cómo dice? Este bote en el que nos hemos subido es Él. Y nada más es permitible a Él que sea el que nos dirija y nos va a llevar a Puerto Seguro.